¡Basta! ¡Ya estoy harta! Voy a crear al monstruo entre los monstruos. Y voy a ordenarle que aniquile a todos los dragones, incluso a las crías. Sí, sí. Los aplastará, los pisoteará, los destrozará y los desgarrará. ¡Ay, sí! Los triturará, los reventará, los destrujará y los arrugará. ¡Alguien que me saque de aquí! ¡Ay! Pero, ¿eso no los matará? ¿Qué más da? Mientras pueda, quitarles las alas. ¿Qué? ¿Todo este tiempo solo los has querido por las alas? ¡Pues claro, tonta! ¡Las necesito para mi hechizo de vida eterna! Espera, ¿un hechizo? ¿Qué pensabas que iba a hacer con tantos dragones? ¿Abrir un zoológico? ¡Si tuviera aquí la pistola, sería otra historia! ¿Sabes lo que quiero decir? Me dijiste que bastaba con mantenerlos en nuestro mundo. No que pensabas matarlos. ¡No tengo que matarlos! ¡Solo quiero evitar que se muevan tanto! ¡Eres lo peor! ¡No puedo creer que te haya hecho caso! ¡Qué mocosa tan insolente! ¡Me ocuparé de ti en cuanto acabe con ese dragón! A ver, ¿por dónde iba? ¡Ah, sí! ¡Esto se va a poner feo! ¡Esta podría ser nuestra última oportunidad, Spyro! La hechicera planea usar al monstruo para destruir a sus adversarios y comenzará por nosotros dos. No hay tiempo para distracciones. Nos espera una dura batalla. Haré todo lo que pueda para ayudarte y te proporcionaré proyectiles de combustible. ¡Suscríbete al monstruo para destruir a sus adversarios! ¡Suscríbete al monstruo para destruir a sus adversarios! ¡Suscríbete al monstruo para destruir a sus adversarios! ¡Gracias!